Ayer fueron desplegados elementos de la Guardia Nacional afuera del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el plantón que instalaron simpatizantes de Morena para exigir la remoción de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Esto luego de que los ministros invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como se lo comentábamos ayer y ante la noticia de que iban a llegar manifestantes, la ministra solicitó, la ministra presidenta Norma Piña, solicitó a la Secretaría de Seguridad Rosa Isela Rodríguez que se desplegaran elementos de la Guardia Nacional. Si bien llegaron pocos manifestantes, sí fueron enviados elementos de la Guardia que estuvieron solamente en una calle aledaña. Aquí es como estuvieron presentes. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes las llevan? ¿Quiénes los patrocinan? ¿Quiénes los financian? ¿Quiénes les dan dinero para que compren comida? Y para que en lugar de estar trabajando, se encuentren allí. Y evidentemente, pues van revolucionados por todo lo que se ha dicho en la conferencia de prensa mañanera en contra de la ministra Norma Piña. Hay una campaña desde que Norma Piña asumió la Suprema Corte de Justicia Nacional a presidencia, una campaña en contra de ella, de desprestigio. Y ya hayan colocado caricaturas de ella. Evidentemente, en las redes sociales hay muchos insultos. Recordemos que ya hasta una amenaza de muerte y así los ataques han detenido. Esto a pesar de que aquí nos lo dijo en una entrevista Arturo Saldívar. Contra Arturo Saldívar nunca hubo protestas de este tipo, a pesar de que Arturo Saldívar nos aseguró aquí en una entrevista en Café Milenio que, durante su mandato, como presidente de la Corte, hubo muchos reveses también a decisiones del gobierno. Esto que se conoce como la Cuarta Transformación. ¿Cómo están las cosas afuera de la Corte el día de hoy? Vamos contigo, César Velázquez. Adelante. Gracias, Carlos Úñiga. Segundo día de manifestación, plantón que durará hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde. Son afines a la Cuarta Transformación. Tres organizaciones, tres colectivos, mientras seguimos las imágenes de Mario Pérez. Están participando Conejo Político, El Pueblo Manda y Escudo AMLO. Con estas carpas que han instalado, el cierre a la puerta principal de este recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. esperan recabar aproximadamente 120 mil firmas para pedir la renuncia de los ministros de la Corte por pensar, creer que son corruptos. Es lo que dicen de manera repetida en este altavoz desde el día de ayer. Y aquí se ha instalado precisamente del lado derecho de la cámara que dirige Mario Pérez, esta mesa donde se les pide su credencial de elector, el INE. Toman su número de la tarjeta para ponerlos en una libreta, en orden, se está tomando, y saber quién está a favor de estas propuestas que tienen estos integrantes afines a la Cuarta Transformación. Una veintena de personas que se encuentran en este lugar realizando esta actividad y que así seguirá hasta el próximo viernes, Carlos. Hasta el viernes. Quieren recabar 150 mil firmas, dicen, para remover a la ministra que le resulte incómoda a este gobierno. Muchas gracias.